Ella existió, solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna llena Hacen el amor Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 A esta triste canción de amor